Hola chicos, buenas Bueno, os comenté que os iba a hacer alguna rutina de higiene que me gusta mucho y que la recomiendo mucho Perdonad Pero que es un poquito más elaborada de lo que hago normalmente porque normalmente lo que más uso y lo más comodio y lo más rápido es desmaquillarme con agua micelar con este formato es muy grande, este no se vende pero bueno, vendemos formatos grandecitos y es lo que más uso pero de vez en cuando me gusta hacer una rutina de higiene un poquito más elaborada y de las que más me gusta es la rutina de sistema LAT de Zoeskin LAT significa limpieza, son las siglas de limpieza, activación y tonificación la limpieza la realizamos con Hidratin Cleanser que es el gel espumoso que corresponde a mi tipo de piel la activación la hacemos con Esfoliating Police que es el esfoliante de zoo, maravilloso esfoliante de zoo que las que la habéis probado sabéis de lo que os hablo espesito y denso para coger muy poquita cantidad y que nos dure mucho porque son productos muy buenos caritos con lo cual hay que aprovecharlos y que duren y té de tonificación que en mi caso a mi me corresponde al tónico Balatone también por mi tipo de piel así que hoy que tengo un ratito voy a aprovechar y me voy a hacer el sistema LAT completo para dejarme la piel súper limpita y además de limpia bueno pues los productos de zoo lo bueno que tienen es que no sólo limpian sino que también llevan tratamiento y dejan la piel súper bien y luego según la sensación que me quede en la piel ya veré si me pongo algún serum o algo o a lo mejor me la dejo un ratito así simplemente con el tónico que la piel esté limpia, fresca y sin ponerme nada voy a empezar por Hidratin Cleanser este es el producto de zoo veis que es un formato bastante grande y dura siglos la verdad es que dura siglos porque con muy poquito hace muchísimo jabón tiene una textura maravillosa este la verdad es que todas las que le probáis pues os encanta no sé si podéis apreciar que tiene como unos destellos de luz bueno, es lo de menos pero es que hasta la textura es de los productos que enamoran lo emulsionamos con un poquito de agua y la aplicamos por toda la cara incluyendo los ojos bueno, como no veo nada porque tengo los ojos tapados pues no sé si desde este ángulo se me ve algo o no se me ve nada Fátima, estoy grabando un vídeo porfa, cierra la puerta bueno, como veis aquí en mi casa espontaneidad total siempre dedico un ratito al masaje emulsionándomelo bien no escuece los ojos con este producto estoy con el agua más bien sesquita aunque el jabón lo retira mejor el agua un poquito más templado es el jabón el maquillaje lo retira mejor ahora voy a pasar de caliente bueno me lo he aclarado completamente y ahora antes de secarme la cara voy a hacerme ya he terminado el primer paso de limpieza voy a pasar al paso de activación para ello cojo un poquito de exfoliating polis le emulsiono en las manos y me activo la piel exfoliándomelo bien este producto os encanta deja la piel maravillosa y no sé lo que nos gusta más si en sí el producto y como deja la piel o el olor que tiene porque es que es maravilloso a mí lo que más pereza me da siempre de hacerme el sistema lab completo es el tema del pelo porque soy una desastrosa y nunca tengo una buena cinta a mano para que no se me moje el pelo y se me pingue y eso me suena un poco mal la verdad pero bueno a veces que merece la pena que la piel esté bien bien limpia a pesar de que el pelo se moje y se estropee un poquito bueno bueno estoy fuera de cámara completamente no puedo diré por qué he puesto la cámara tan fuera de ángulo que no habéis visto nada bueno ahora sí perdonadme de verdad pues ya estaría limpia activada y me queda el último paso que es el de la tonificación la verdad que la sensación que se queda en la piel es de súper limpieza veis que mi piel es un poco rojita y en cuanto la fruto se pone un poco roja bueno no pasa nada a veces os da miedo cuando se pone la piel roja eso es porque se ha activado la piel vale pongo el tónico balatone lleva un poquito de glicólico por lo tanto es normal que aunque sea para piel sensible y seca se note un poquito de escorzor o picorcillo cuando se aplica me encanta como huele también me súper encanta este último paso es no sé si es lo mejor es que todos los pasos son guays ves con este ya sí que me meto más en cuello que no he bajado mucho cuello con con el agua para no calarme y aquí ya sí que me bajo dos algodones bien empapados cejas bien limpitas ay que gusto vale la sensación que tengo ahora mismo es como un poquito de calor en toda ella porque claro he activado la piel entonces siento calor y imagino que me la veis que está como un poco rojita bueno pues hoy he hecho mi limpieza lat de zoe skin me voy a a dar mi labial de reparador este de variedad de uriaz que me encanta es el que más pauto para isotretinoína es de los que más me gusta como reparan y de momento no me voy a poner nada en la piel no me voy a poner ni serum ni nada me la voy a dejar un buen ratito así y luego ya si siento sensación de tirante ya me pondré serum crevas pero de momento quiero que los productos de sistema lat de zoe actúen bien sobre mi piel y tengan un ratito bueno chicos os dejo os enseño otra cosita otro día un beso fuerte chao un beso fuerte un beso fuerte Gracias.